Eso que me importa a mí Eso que me importa a mí De la duquelaca Y me de un lado Ahí es cuando te veo A ti Leche la lotería Leche Leche la lotería Leche la lotería Y me tocó tu pez Tu persona que da lo que yo quería Y me tocó tu persona que da lo que yo quería La lucha me mantengo Dios mío sin esperanza Canastera 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 Mi madre Y me pego un día De mi casa y que me fui Tú sabes llorar por ti Tú sabes llorar por ti De todo corazón Tú sabes llorar por ti Y lágrimas de amor Perdóname Si te hice daño O sin querer No te enseñar ¿Qué tal? No te enseñas Que tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recuerda que me viste cuando tú tenías él, ya te has dejado mi puente, busca otra pared. Igual que las palomas buenas sin saber por qué, no viva fingiendo porque no tienes por qué. Si se ha acabado lo nuestro es porque así viene a querer, hoy intentaré buscar otro camino y olvidarte ayer. Dime mujer, por qué no me enseñaste ya a vivir sin ti, contigo vida mía todo lo aprendí, que ahora vivo solo, no sé dónde ir. Yo, 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 no te meches por favor, no te meches por favor. Había una tabernita con vino blanco, con vino blanco ¡Olé! ¡Ese es el trebuchito! ¡Que me esté muerto mi mare! ¡Ay, en el fondo de los mares! ¡Ay, que Dios brilla una estrella! ¡Ay, que está llena de corales! ¡Que está llena de corales! ¡Ese! ¡Ese es el trebuchito! ¡Me he tenido que ganar! ¡Ese es el trechito! ¡Ese es el trechito! ¡Suscríbete al canal!